Sí, mira, ya hemos coincidido el mayor número de regidores, que efectivamente el próximo año ya inicie el alcoholímetro. El presupuesto que nos dan para un punto de revisión es alrededor de 120 mil pesos para un punto. Entonces yo creo que el municipio sí tiene esa cantidad para ya emprenderlo. Lo que estamos esperando es que el Congreso autorice el presupuesto de ingreso, la ley de ingresos 2017, y una vez que la aprueben nosotros tendríamos que modificar, inclusive tendríamos que modificar algunos reglamentos internos, del cual ya nos permita perfectamente la implementación. Ya hay avances, ya está el protocolo, solamente falta que el propio Cabildo lo autorice, los propios regidores ya lo revisaron y están totalmente de acuerdo. Estamos también, como parte de la Comisión de Seguridad Pública, estoy proponiendo que se haga un acuerdo donde firme el presidente, la síndico y los 15 regidores, en donde si son detenidos familiares, amigos, vecinos o inclusive nosotros mismos, pues no se dé el nepotismo y que nosotros también respetemos la ley. Y yo creo que es un gran avance que en su momento los compañeros están en la disponibilidad también de hacerlo.